denunciando ser víctima de un maestre mazón que retuvo a su hija. Ya está en comunicación con nosotros. Daniela, ¿qué tal? Buen día. Facundo Quiroga te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Facundo. ¿Qué tal? Bueno, contanos qué pasó. ¿Cómo se vinculan los mazones a vos y cómo terminan llevándose a tu hija? Bueno, el papá de mi nena está en la mazonería desde siempre, desde que lo conozco. Nos conocemos hace un montón de años, hace más de 18 años nos conocemos. Y bueno, inicialmente nosotros no éramos pareja, nos conocemos por lo que son los scouts. Y a lo largo del tiempo nos pusimos en pareja y bueno, al principio todo bien. Después con el tiempo nos separamos y él me efectuó a mí una trampa para quedarse con mi hija. Me propone hacer una mudanza en conjunto. Nosotros vivíamos en Corrientes, yo me separo en Corrientes. Y me propone hacer una mudanza en conjunto, en donde la idea era venirnos desde Corrientes hasta Buenos Aires, acercarnos, porque ambos tenemos familia en Capital. Y yo durante dos años estoy preparando una mudanza y pongo fecha de mudanza y el mismo día, en que mando mis cosas, él pone una cautelar para que mi hija no se vaya del pueblo. Y ahí empezó un infierno para mí. ¿Te hizo una trampa? Él me hizo una trampa, la cual yo en el momento lógicamente no sabía. Estuve cuatro meses investigando hasta que me di cuenta que él usando toda la estructura de la masonería y los contactos y la gente que trabajaba en el juzgado y el intendente y un montón de personas que se involucraron hacen esto, realizan esto para sacarme a la nena. ¿Vos hasta el momento no tenés contacto con la nena? ¿La podés ver? No, 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 ellos ni me dejan verla, ni me dejan hablarle por teléfono. El juzgado está al tanto, el juzgado no hace absolutamente nada, porque lógicamente parte de la gente de la masonería trabaja en el juzgado, el intendente es mazón también, entonces todos están confabulados con todos y le están haciendo el favor al padre, que a su vez el padre de la nena es como el jefe de la logia. Entonces, a mí me tienen totalmente aislada. ¿Y qué es ser mazón? ¿Cómo podés explicarle al ciudadano de a pie qué es ser un mazón? Mira, hasta donde yo tenía entendido, es una institución que tiene un montón de años y se juntan, o sea, yo por lo que tenía entendido al principio, se juntaban para trabajar entre ellos, hacen trabajos de reflexión, tienen mucha simbología relacionada con la arquitectura y los valores humanos, eso entendía yo desde afuera, eso entendía yo desde afuera. Ahora, con esto que me pasó, lógicamente me replanteé qué es la masonería. Claro. Y la verdad que desde ya empiezo a entender que es tráfico de contactos, o sea, la masonería evidentemente pasa por otro lado y me parece que es importante como sociedad despertar de esto porque hoy me pasa a mí, pero el día de mañana lo va a pasar a cualquier persona. Claro. Ahora, Daniela, ¿hace cuánto que te ocurrió esto? ¿De qué fecha estamos hablando? Mira, yo puse fecha de mudanza en diciembre y el padre pone la cautelar para que la nena no se vaya en diciembre, 28 de diciembre, y en febrero, imagínate que yo tengo que mandar todas mis cosas de la mudanza en diciembre, que ya estaba todo preparado. Y como ponen la cautelar en diciembre, para que la nena no se vaya, yo me tuve que quedar en la casa de una amiga 50 días para no dejar a mi hija. Entonces yo con una valijita, con dos cosas, dos pavadas, tuve que aguantar 50 días para que el juez resolviera. Pero claro, yo jamás me imaginé que el juez también estaba involucrado en todo esto. Entonces, ahí nomás, nada, el juez pone una medida en donde dice, bueno, como la madre ya no vive acá, provisoriamente la nena se va a quedar con el padre. Estaba todo armado. Es la verdad, estaba todo armado. ¿Cómo lográs identificar que el juez también pertenece a la mazonería? Mira, yo no sé si él pertenece o no. Ese papel no lo conseguí. Ahora sí conseguí, y me lo dijeron muchas personas del mismo pueblo, de la misma localidad de Ituzaingó, de que aparentemente el juez es, o sea, el abogado del padre es hijastro del juez. Aparentemente ese es el vínculo. De hecho, el juez me dijo que tenían un vínculo fuera de lo que es lo laboral. Ah, el mismo juez te aclaró que tenían otro mismo. El mismo juez me lo aclaró. Sí, porque se dio una circunstancia muy particular, Ituzaingó no es un lugar muy grande, y yo me lo crucé al juez en la calle, y en esa charla que tuvimos él me lo dijo. Me dijo, no, yo reconozco que tengo un vínculo con, bueno, y me lo mencionó al abogado que se llama Sánchez. ¿Y el papá de tu hija a qué se dedica? ¿Qué hace? No hace nada, es ñoqui Es ñoqui porque le dan un sueldo de ñoqui porque él trabaja con Burna Que es el intendente, que es un trucho bárbaro Lo bueno es que ahí en la localidad todo el mundo sabe que es un trucho bárbaro Así que no hace falta que lo diga yo Y le da un sueldito, el padre ni va a trabajar y tiene un sueldito de la municipalidad Pero tiene unos contactos tremendos por lo que me decís Tiene unos contactos tremendos, por eso yo estoy sufriendo lo que estoy viviendo Que es un infierno Porque te digo más, o sea yo porque me tomé el trabajo de investigar Pero cualquier persona que no hace esa investigación dice ¿Qué está pasando? O sea, a ver, está el mundo en mi contra No hay un justificativo porque a mí a la nena no me la sacan sin ningún justificativo Entonces cualquier persona de afuera la verdad se vuelve loca Porque no entendés, o sea todo en contra y decís ¿Qué está pasando acá? ¿Qué edad tiene tu nena? Tiene seis años ¿Y con quién está ahora? ¿Ella con quién está viviendo? ¿En la casa del papá? ¿Está? ¿Está con la abuela? ¿Con los abuelos? No, el juez determinó que se quede provisoriamente en la casa del padre Hasta que se resuelva el cuidado personal de la nena Que así se llama hoy lo que es la tenencia El pedido lo hice yo Y bueno, ella está ahí O sea, sé que en gran parte del día la pasa con la pareja del padre Porque el padre nunca interactuó mucho con la nena Es la verdad, cuando vivía conmigo él no interactuaba mucho O sea, él es fácil como delegar la responsabilidad Y bueno, el día otro es con la nena ¿Y por qué te hace esto a vos entonces? ¿Por qué crees que te lo hace? Mira, yo creo que lo hace porque él necesita Es así, la historia de fondo es así La pareja de él es una mujer que no puede tener hijos Entonces, ¿qué pasa? Ella, él, la verdad que muy enamorados no se los ve No se los ve Pero él tiene algo que ella deseó toda la vida Que es una hija Entonces, él para no perderla a ella Es como que tranza a la hija para no perder a la pareja ¿Me entendés? Sí, una barbaridad Una barbaridad Una barbaridad Pero bueno, yo te imaginarás que estas conclusiones Las saqué a través de mucho tiempo ¿De cuánto tiempo estamos hablando? De diciembre a esta fecha, ¿no? De diciembre a julio estamos Más o menos Sí, yo la última vez que le pude dar un beso a mi hija Fue en febrero Después, que fue en el momento donde el juez pone esa medida Donde dice que ya la nena se va a quedar provisoriamente con el padre Entonces, ahí me vengo para Buenos Aires Y durante ese mes, o sea, de febrero a marzo Yo estoy todo el mes llamando por teléfono Y no hay forma de que me pueda comunicar Entonces, en marzo viajo a ver a mi hija Y ahí me encuentro con otra barbaridad Porque no me dejaron verla No me dejaron verla y yo no tengo impedimento de verla ¿Y por qué no te dejaron verla? Porque están todos confabulados Porque yo, por ejemplo, me acerco al juzgado, ¿no? Reclamo Hablar con el juez El juez no me recibe Hablo con la secretaria La secretaria me dice Manejese con su abogado Hablo con mi abogado El abogado llama al abogado de la otra parte No le contesta al teléfono Y todo es así ¿Me entendés? Qué bárbaro Todo es así Entonces, ¿qué pasa? Ellos están siendo juez y parte ¿Me entendés? Sí O sea, no hay imparcialidad en el juzgado Y vos se lo atribuís directamente a la masonería, esto Es que, a ver, el tema es así Cuando yo investigo Cuando yo reviso el expediente Reviso, por ejemplo Todos los testigos que el padre presenta El padre presenta 12 testigos 12 testigos Con contacto directo de la masonería 12 personas de la masonería Que firman como testigos Cuando vos sabes Que cuando te piden un testigo No puedes ser amigo De ninguna manera O sea, tienes que ser un testigo Una persona que viva cerca de tu casa ¿No? Irán todos miembros de la logia No puedes ser un amigo Claro Eran miembros O esposas de masones De ahí de la logia Y la otra gran irregularidad Es que el prosecretario del juzgado Que firma Para que me saquen a la nena Es de la logia De la logia Y no es de la logia De una manera normal Hoy día es venerable maestro O sea, hoy día es el número uno de la logia El pueblo secretario Que firma para que me saquen a la arena Claro Claro Está todo Todo ahí Y cuando vos te pusiste en pareja Con este Con el papá de la nena ¿Ya era mazón? Sí, sí Él es mazón de toda su vida Su padre es mazón Viene de familia Viene de familia Ah, está bien Bueno Tremendo Daniel Ojalá que puedas Que puedas destrabar esta situación Y que Y que te den el derecho A ver a tu nena Por lo menos ¿No? Y pelear la tenencia como corresponde ¿No? Por la derecha de la ley No No con influencias extrañas Mira Yo Me estoy desayunando En este país Persona con poder Persona que tiene La manija Porque Acá no Yo después de la nota Que presentamos con Santiago Cuño Sí En ningún momento Me llamó Ni un juez de oficio Ni un fiscal En decirme Quédate tranquila Yo voy a interceder O sea Acá hay montones De irregularidades Y La justicia no está a la altura ¿Entendés? No está a la altura Todos se están como dejando ver A ver qué pasa Entonces Nadie intercede Nadie dice Che, pará Esto es un desastre De irregularidades ¿Cómo está nena? Está lejos de la mamá ¿Entendés? Si acá no pasa nada Está al cual Está al cual O sea Lo mínimo que espero Es que un juez Intervenga O la Suprema Corte O no sé qué organismo Corresponde Saquen la causa De ese juzgado Y por lo menos La lleven a un juzgado Que sea imparcial ¿Me entendés? Por lo menos Espero eso Bien Daniela Fuerza Abrazo Y bueno Ojalá que se pueda solucionar Bueno Muchas gracias Facundo Gracias por la entrevista Cuanto más salga Toda esta situación Cuanto más la gente La conozca También la sociedad Va a tomar conciencia Eso es importante Gracias Daniela Fuerza Bueno Gracias Hasta luego Que tengamos día Ahí está Daniela Que es La La que denuncia